...de visita por una invitación de Fabiana Zelasky, de Raúl Feito... ...en realidad era una visita más de amigos que una visita política... ...y porque básicamente hace muchos años tuvimos la idea originaria... ...de este proyecto tan interesante... ...acomadeado en ese momento la concejal Olga García... ...y apoyando las gestiones del entonces Intendentes... ...también Juan Carlos Fon, hay que decirlo... ...entonces básicamente vine como amigo a este festejo de esta institución. ¿Cómo se recuerda aquel momento? No, como un momento de inicio, como un momento de impulso... ...como un momento, me acuerdo mucho de Olga García... ...porque inclusive por el tema de mismo veces... ...de su mismo padecimiento y su mismo problema personal... ...un trabajo específico en el tema de la discapacidad... ...un trabajo del Intendente en ese momento... ...una continuación por parte de la actual Intendente... ...y algo en el medio que era Fabiana Zelasky... ...que era quien dirigía el proyecto... ...y en realidad como tendríamos que estar siempre, ¿no? ...totando trabajar medios en conjunto y unidos por este tipo de proyectos. En este tipo de proyectos, por ahí les menciono temas... ...que en la actualidad a veces no se están tan juntos por diferentes temas... ...pero bueno, estos son los hechos que deben unir un poco la gente. ¿Y él sigue en Pampasur? ¿Cómo está posicionado políticamente? Nosotros estamos básicamente... ...creamos una cámara de exportadores... ...estamos muy cerca de lo que es la cadena agroalimenticia... ...y en mi caso preside una cámara de exportadores... ...las misiones comerciales que ustedes vieron ahora del gobierno... ...a Angola y a distintos países del mundo, a Vietnam... ...bueno, un poco las organizamos nosotros y por eso quizás... ...a veces mucha gente amiga de la zona no me ve mucho... ...porque estamos viajando mucho a raíz de estas misiones comerciales... ...este año fue Brasil, Angola, Bolivia, Azerbaiján... ...estas misiones comerciales que a veces la gente no entiende mucho... ...son lugares donde estamos yendo para intentar vender los productos... ...en especial de la cadena agroalimenticia para poder exportar al mundo. Este es nuestro trabajo específico en la actualidad. ¿Qué tipo de productos son los frutihortícolas, valor agregado? Se intenta que sea con valor agregado. Argentina lo que tiene que hacer es, y este canal, y esta zona... ...y esta región de Tranquilauquen y de todo el oeste de la provincia... ...justamente que es producto de leche, de soja, de carne... ...lo que tenemos que hacer a esto es agregarle valor agregado... ...para poder venderle a los países asiáticos, a los países africanos... ...un producto nuestro en el cual le agreguemos valor agregado. Este container de soja, mejor que sea harina de soja... ...mejor que sea un producto alimenticio terminado. Lo mismo en la industria láctea. Este es el proceso que viene, que es transformar la proteína vegetal... ...esa planta que vemos en el campo, en proteína animal. ¿Qué resultados tienen estas misiones comerciales que han sido tan criticadas? Algunas son muy buenas, otras son la exploración de un nuevo mundo. Cuando uno va a Angola, vamos a Argelia seguramente en marzo y en abril... ...o a Libia, son nuevos mercados, nuevos nichos de mercado. En otros casos, como Vietnam, han sido resultados muy satisfactorios. Todo depende de cada uno de los países. Lo que la gente tiene que entender es que Europa está atravesando... ...un periodo muy crítico en la cual tiene sobre oferta de sus productos... ...vende sus productos a un precio más barato porque tienen sobre oferta... ...hay menor consumo por parte de ellos y no es que a uno le divierta... ...a Angola, a Nigeria, o a Libia, o a Vietnam, algunos me cargan... ...sería más lindo ir a París, o a Londres, sino que en realidad... ...esos países están completos, son países que es muy difícil vender... ...que a su vez están sus excedentes mandándolos al tercer mundo... ...y tenemos que abrir justamente esos canales y estos mercados.